¿Vos sabéis que yo creé el centro de alumnos? ¿Vos sabéis que yo organicé toda esta hueá? ¿Y que yo motivé a la Laura para que fuera presidenta? ¿Y vos, culiao? ¿Vos sabéis que chucha es la la UCE, weón? ¿Vos sabéis que mierda hice el Petitore Nacional? ¿O porque chucha no tomamos el colegio porque es la Asamblea de hoy día? No podés ser perfecto en todas las hueás que así. Ah, ¿y vos me vas a dar consejos sociales a mí? ¿Sabéis, Martín? De todas las hueás que vos no sabís, de todas las hueás que no entendís, de las que no comprendís, la más grande es el compañerismo, weón. ¡Oye, no! ¡Oye, no! Calleito, tortolito. Mira que no está en tanto, cariño. ¿Quién es suyo? Carlos Ortiz. ¿Quién habla? Ricardo Troncoso. Ya, troncoso. Se acabó la conversa. No, no. Sí, mi capitán, ¿cómo no? No, no. ¡No! Antes estaba solo, pero por lo menos tenía mi música, tenía las drogas. Eso me entretenía. Pero ahora estoy solo y aburrido, Jenny. Estar sobrio es una mierda. De repente se acaba la diversión y todo se transforma en un puto drama. Ahí te ves, Jenny, sienta. Voy a andar al colegio, buena floja. ¿Qué te importa? Te fuimos acá nosotros, po. Voy a andar al colegio. Voy a andar al colegio. Gracias.